El director de seguridad ciudadana, Samuel Ugalde García, negó que Ricardo de Jesús Esparza, estudiante de la Universidad de Guadalajara, haya sido detenido por elementos de la Policía Preventiva el fin de semana. Luego de las denuncias en redes sociales, donde se señala que la última vez que vieron con vida al joven fue en compañía de elementos de la Policía Preventiva, Samuel Ugalde expuso que ya revisaron las fotografías de los detenidos y no se encontró a Ricardo de Jesús. El estudiante del Centro de Estudios de Lagos, perteneciente a la Universidad de Guadalajara, visitó Guanajuato el fin de semana en compañía de amigos para asistir al Festival Internacional Cervantino. El domingo alrededor de las 10 de la mañana el joven fue localizado sin vida en el callejón Peña Grande, después sus compañeros señalaron que fue detenido por la Policía Municipal. No solamente estamos nosotros como autoridad municipal, está el Estado, la Federación y tenemos un control de registros. Toda esa información se está proporcionando al Ministerio Público. No tenemos registrado nosotros en barandilla ni tenemos registrado algún asunto relativo con este joven. Sin embargo, nosotros tenemos que dar la información al Ministerio Público y la investigación que corresponde y en dado momento que lleven ellos. En rueda de prensa conjunta, el presidente municipal, Luis Gutiérrez Márquez, mencionó que ya se puso en contacto con el presidente municipal de Lagos de Moreno y con el rector de la Universidad de Guadalajara, a quienes les externó su disposición para aclarar la muerte del estudiante de ingeniería mecatrónica. Agentes del Ministerio Público de la Unidad de Homicidios de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato se trasladaron al Estado de Jalisco para recabar las declaraciones ministeriales correspondientes. Dentro de la carpeta de investigación se desarrollan los trabajos de investigación en la que se encuentran diversas hipótesis en torno a los acontecimientos, las cuales se agotarán hasta tener plena certeza de lo que aconteció y determinar si en este lamentable suceso hubo intervención o no de terceras personas. Habla el Procurador de Justicia del Estado, Carlos Amarri Paguirre. ¿Cómo sabemos si hubo intervención o no de terceras personas? Eso es precisamente en lo que versa la investigación. Vamos a esclarecer si hubo intervención de terceras personas o no porque estaba allí, como es que termina en el patio de una propiedad privada. La Procuraduría de Justicia estará emitiendo los avances respectivos de la investigación una vez que se vayan obteniendo y no comprometan el resultado de la misma. El seguimiento del caso se realiza conforme a las reglas del sistema de justicia penal acusatorio, lo que exige ceñimiento en las disposiciones sobre publicidad y reserva de datos de asuntos en trámite contenidas en la ley del proceso penal. Carmen Pizano, Zona Franca.